El mundo está de fiesta, Europa y América se ponen en las manos del señor San José, protector de la iglesia, abogado de los moribundos y modelo de padre por excelencia. Pero en el firmamento, la impresionante aparición de San José, donde más de 40.000 personas estuvieron presentes al momento del milagro, como lo informó el periodista del diario portugués Océculo, Abelino de Almeida. Sobre las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal muchas personas deben haber oído hablar del Milagro del Sol de 1917, pero pocos conocen que San José también estuvo presente en la visión de Sor Lucía. La sierva de Dios y vidente de Fátima, Sor Lucía, describió la impresionante aparición en sus memorias. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco, con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Esto reitera la importancia del papel de San José dentro de la Iglesia. Dice tanto para nuestro mundo de hoy. Es el gigante silencioso, el amigo olvidado que está constantemente presente, explicó Mike Wick, director ejecutivo del Instituto On Religious Life, apostolado que promueve y apoya el crecimiento, desarrollo y renovación de la vida consagrada. Además, Wick dijo que la presencia de la Sagrada Familia en la última aparición de Fátima es un recordatorio oportuno de que la Iglesia debe ser la familia de Dios. San José, que es jefe de la Sagrada Familia, nos da una gran instrucción sobre el plan de Dios, añadió. En ese sentido, Monseñor Joseph Cherinchouni, estudioso por más de 40 años de las apariciones de Fátima, detalló en su libro, S.T. Joseph, Fátima and Fatherhood, 1-9-8-9 que las apariciones definitivamente son un recordatorio de la importancia de la paternidad. La paternidad de San José, como con todos los padres humanos, es el reflejo en una criatura de la paternidad de Dios Padre. La visión de San José y del niño Jesús bendiciendo al mundo, con María al lado del sol, que no ha dejado su lugar, es la seguridad de Dios de que, aunque el hombre pueda rechazarlo, Dios nunca rechazará al hombre, enfatizó. Cuando la pacífica escena familiar es interrumpida por los giros del sol durante el milagro del sol, Monseñor Cherinchouni cree que se trata de, un presagio siniestro de las consecuencias para el mundo, que seguramente se sentirán si la verdadera paternidad de Dios y el tradicional papel fuerte del padre de la familia son rechazados por la humanidad. El milagro del sol representa no tanto una amenaza de males venideros, sino un presagio del destronamiento de Dios Padre y una indicación de las terribles consecuencias que seguirán, resaltó. Monseñor Cherinchouni explicó que la paternidad humana, como reflejo de la paternidad de Dios, fue diseñada para ser el pilar de la familia y que la desaparición de la estima por la paternidad ha llevado al colapso de ese pilar y a la desintegración de la familia. En el siglo IX, el Papa León XIII consagró el mes de octubre a la Virgen del Rosario, título con el que María se llamaría a sí misma en Fátima, y en su encíclica con Juan Pluries, Devoción a San José, de 1889, el Papa pidió que el pueblo cristiano invoque continuamente, con gran piedad y confianza, junto con la Madre de Dios, a su casto esposo San José. Debido a que era de gran importancia la devoción a San José, este Papa escribió y ofreció una oración al Santo Custodio para que fuera recitada después del Rosario durante el mes de octubre. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, asístenos propicio, desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, ya cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Alabado sea Jesucristo. Amén. 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 Amén.